El grupo de artistas con discapacidad de China demostró que la belleza del alma supera cualquier límite a través del espectáculo. My Dream, quien reunió canto, danza y ballet en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Con motivo de la celebración del Año Nuevo Chino 2016, la agrupación de artistas brindó un espectáculo colorido con danzas acompañadas de música, vestuario y bellas coreografías. La narración en español se complementaba con las imágenes proyectadas en pantalla con textos en mandarín y español, para explicar cada una de las piezas a los asistentes. Los bailarines de la agrupación con problemas de sordera eran dirigidos por una maestra que con señas les expresaba los movimientos que debían seguir, todo acorde a la música. Los ejecutantes plasmaron su técnica en el ballet. Además, el canto también se hizo presente con intérpretes bilingües, acompañados con la proyección de imágenes de festivales y encuentros dancísticos. My Dream incluyó títulos como Cuando nace el bebé, Bodhisattva de mil manos, Carrera de caballo, El código de la vida, Haces el mundo diferente y Alma del paso real, entre otros. El grupo de artistas con discapacidad de China se fundó en 1987. En 2002, hizo su primera presentación en el mercado comercial y comenzó a realizar giras artísticas por el mundo. Actualmente, realizan más de 150 funciones anuales en 10 naciones, con el propósito de mostrar su visión de la belleza al mundo. Los artistas han actuado en más de 80 países, dedicando la mayor parte de su trabajo a la beneficencia pública, estableciendo un fondo denominado My Dream, con los ahorros de sus honorarios artísticos, brindar atención a personas con discapacidad. Con información de Luis Galindo e imágenes de Enrique Romero, Notimex.